Y de esa exposición de nuevo centro de fotografía, se recuerden que hay que ir este fin de semana al Barrio del Carmen, que está ese micha infayer de los amigos de esta agrupación, que tenemos que ir al Cañamelar, porque en estos momentos está empezando su fiesta en honor a la Virgen del Rosario, y por lo tanto se va a alargar en los próximos días, que hablaremos de otras muchas fiestas de barrios y también de comisiones falleras que tendrán lugar en las próximas jornadas, como por ejemplo el tirán lo blando de la falla Nachordana, también en el Barrio del Carmen, entre otras muchas cosas, pero atención, porque los amigos de la falla, Portal de la Veidina, cumplen 100 años, y 100 años no se cumplen todos los días, y hay que decirlo que 100 años da para mucho de cuando un grupo de falleros, como un juego de niños, se reunían en torno a cuatro calles del Barrio del Carmen, empezaban a hacer una falla, aquellos, por supuesto, tenían la mayor ilusión de que fuera para toda la vida, pero nunca se pudieron imaginar que después de 100 años las diferentes generaciones mantuvieran la fiesta viva, y esto ha ocurrido, y sin duda lo representan en estos momentos, en presente, Jordi Rodrigo, buenas tardes, presidente, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Bueno, que sin duda, 100 años, que mola mucho, como decía antes a los amigos de Montelibete, pues recapitular toda esa información y ver de dónde venimos, para saber dónde tenemos que ir después de 100 años, Esa es una realidad, es cierto que el Barrio del Carmen ha cambiado mucho, que evidentemente la realidad fallera ahora es otra, pero en principio la ilusión es la misma, de hecho estamos haciendo entrevistas a gente y están hablando todos del concepto de la falla como familia. El pasado viernes presentabais lo que son el proyecto de este ejercicio fallero, lo que van a ser los actos del centenario, muchas cosas que contar, ¿no? Por supuesto, después de 100 años, si no se cuentan... Sí, si me permitís, vais a hablar en Valencia, que estoy más a gusto. Muy bien, claro que sí. En principio, nosotros, cuando empezamos a trabajar en el centenario, pues qué mejor que hablar del centenario aprovechando Enrique Marzal, que es de la falla, es portaler y es conocido, y qué mejor que presentar la historia en la suya tenda. La verdad es que va a estar muy bien, vinieron mucha gente y lo van a dar a conocer, pues todo lo que teníamos preparado, pues en principio, pues una serie de activitats a lo largo del año que estamos muy contentos. Desde, evidentemente, la presentación que ya lo han hecho, vamos a hacer una exaltación del centenario, convidando a todas las falleras que puedan o que estiguen de la historia del portal, vamos a hacer una placa commemorativa, un estandard, una serie de activitats relacionadas con el centenario, un coloquio fallera, con gente de la fiesta, que el centenario está sobre eso, queremos hablar sobre el centenario de la evolución de las fallas, cómo ha evolucionado el mundo fallera, evidentemente, la semana fallera será una semana especial y un coloquio final a lo que es el centenario. Muy bien. Mucha ilusión, mucho trabajo en los últimos años para llegar a este centenario tan especial. Sí, la verdad es que es un trabajo de años, evidentemente, un centenario no siempre llega, y es una cosa que hay mucha gente de la falla trabajando, gente fuera de la falla que está colaborando con nosotros, y la verdad es que estamos muy contentos y ilusionados, en que todo se cae y ahí bien. Ya hemos comenzado en el colofón de Isida, que va a ser la presentación, y a partir de ahí a trabajar en lo que viene. Por lo que he encontrado en el aniversario, mucha gente no estará, pero desgracia, gente que va a estar en la comisión que ya no está, pero sí que se convida que todo el mundo, aunque sea mayor, que participe al material. Por supuesto. De hecho, hemos comenzado una serie de cosas noves, porque las nuevas tecnologías están ahí, que tiene que aplicarles, y estamos haciendo una serie de entrevistas, de vídeos, en gente de lo que es la historia de la falla, y está Juan Gómez, que tiene 98 años, y está Enrique Marzal, que no me pueden decir la edad, porque nunca la decimos, pero falleros mayores que siguieron de la corte, pues que... Bueno, alguna vez han tenido que ir a una residencia, incluso, para hablar con ella, pero bueno, estamos muy contentos, la verdad. Muy bien. Que convida que todo el mundo se apropa, ¿no? Este año especial. Por supuesto, por supuesto. Que, sobre todo, a través de las redes sociales, me imagino que pueden encontrar toda la información. Sí, nosotros, a través de esas redes sociales, que es lo que hoy en día todo el mundo está davant de ella, o mira, a dos por tres, pues volem convidar a todo el mundo que venga la falla, evidentemente, y que venga todos los eventos que anemos a realizar durante este año. Que, como dijiste el otro día, todo eso se recuperará en un libro muy especial en Guay, ¿no? Correcto. El libro, pues será un libro especial, porque esa es la palabra, y intentaremos colocar y fijar todas las cosas que hemos hecho durante este año. ¿T'has encontrado cosas que todavía no sabías? Sí, por supuesto. Yo he encontrado muchas cosas que no sabía. Y, escucha, las entrevistas que hicimos con la gente de este mayor, pues claro, te cuentan historias que, evidentemente, yo soy presidente de siete años y no vine del mundo fallero. No fue tantos años que soy fallero y descubrís una cantidad de cosas impresionantes y muy chulas. Muy bien. Me imagino que todo es un orgull, ¿no? Y satisfacción representar la falla en un año especial. Sí, sí, pero a mí es un verdadero placer, un orgull, y que continuemos, y tenemos falleres mayores, tenemos falleres mayores infantiles, tenemos mucha gente. Cumplimos el centenario con más de 100 personas en la falla, que eso es muy importante, porque hace... Al principio del año, vamos a comenzar de presidente, solo seremos 32 personas. En este momento somos 110. Y para el barrio del Carmen está muy bien. Y para el barrio del Carmen está muy bien. Con todas las complicaciones que hay ya para llegar a cada casal, a cada carrera y a cada plaza. Y si te falta alguna cosita, pues, crides a Antonio Villena y él te hará, seguro, fiesta. Segur, seguro. Y promoción de la agrupación. Pues, muchísimas gracias por estar nosotros en el día de hoy. Gracias, José. Nosotros fiquemos en el punto final en el día de hoy. Hem parlado de dos falles, de dos aniversarios, hem parlado también de los amigos del Carmen, que demá esta agrupación tiene una fiesta muy importante, y de otros falles de otros municipios. Así que, sin más dilación, nos salta y se ve en el próximo divendres con más información de la fiesta. Hasta entonces, todas las información a nuestra página web. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!